Ibar de Todasana, Parroquia Caruao, como parte del programa El Ministerio Público Va a Tu Comunidad. González, junto a nueve fiscales, atendió denuncias en materia de violencia de género, lesiones, violencia psicológica, invasiones y apropiaciones indebidas. La doctora informó que en la entidad se encuentran trabajando en la parroquialización de la justicia de género, el Plan Nacional de Prevención del Acoso Escolar y el programa Rompe el Silencio contra la Pedofilia. Hizo un llamado a la colectividad a denunciar los diferentes casos en las jefaturas civiles de la entidad. Durante el despliegue en esta población rural se han atendido a un promedio de más de 60 guaireños, brindando además asesoría legal en materia de protección a niños, niñas y adolescentes, y a su vez protección a los animales de compañía. La fiscal superior de la entidad aseguró que estos abordajes son propicios para acercar a la institución a las comunidades más vulnerables del litoral. Se pudo conocer de manera oficial que el fiscal general de la República, Tarek William Saak, ha registrado 2.388 denuncias y más de 15.000 atenciones durante los últimos 11 meses de despliegue en todo el territorio nacional. Desde el Ministerio Público invitaron a la población guaireña a acercarse a las próximas jornadas, a realizarse en las plazas Bolívar de cada parroquia. Es por lo pronto la información que podemos aportar desde la entidad y de esta manera retornamos el contacto a la ciudad de Caracas. Gracias, Angélica, por su reporte. Nosotros cambiamos de tema y es que el gobernador del estado Cogedes, Alberto Galíndez, manifestó que avanzan los trabajos de recuperación del sistema de aguas servidas en el sector Alberto Ravel de San Carlos. Más de 10 años de ausencia de mantenimiento ha generado que estas tuberías del casco histórico de la capital cogedeña colapsen y generen enfermedades a los vecinos. Por tanto, el mandatario regional destacó que será recuperada al 100%. Más de 10 años sumergidos en aguas servidas. Hemos tenido que perforar hasta 5 y 6 metros para colocar la tubería que se amerita para que la comunidad quede libre de este gravísimo problema que les ha afectado durante todo este tiempo. Además, dijo que continuarán trabajando de la mano con las instituciones nacionales y municipales para que las soluciones a los servicios públicos sean de mayor impacto. Desde el estado Cogedes, José Carlos Gómez, Globo Visión. Del estado Cogedes nos movilizamos a la región de Los Andes, específicamente en el estado Táchira. Y es que se han incrementado el aumento de accidentes de tránsito ocasionados, en su mayoría por menores de edad que conducen bajo los efectos del alcohol. Por ello, el alcalde del municipio, Jonathan Rangel, enfatizó que serán cerrados los locales de expendio de licor clandestinos, donde usualmente los adolescentes compran estas bebidas alcohólicas. Rangel destacó que tras el inicio del operativo, fueron cerrados dos establecimientos clandestinos de bebidas alcohólicas. En concreto, los establecimientos de licores clandestinos. Estamos llegando hasta donde están ubicados, en los sectores más populares de nuestro municipio. Algunos han cerrado porque saben la noticia, pero los que no han cerrado, que se pongan a derecho. Y si el establecimiento no está acorde para ningún tipo de licencia ni permisología, tampoco se lo vamos a dar, pero tienen que cerrar, porque allí es donde se nos meten los menores de edad, los cuales salen ya ebrios, tomados, y cometen este tipo de atrocidades. En Coloncito, accidentes motorizados es todo el fin de semana. Después de las nueve de la noche, menores de edad no pueden estar en la calle. Eso no lo estamos inventando nosotros, eso ya existe en la ley. Segundo, es que un menor de edad no puede cargar motocicletas ni de noche. Se están haciendo operativos desde temprano con las motocicletas, donde se piden sus papeles, donde se piden quién es su dueño. Del mismo modo, el burgo maestro enfatizó que serán sancionados los representantes de los menores de edad que sean detenidos.